Viviendas abandonadas, delincuencia en aumento, contaminación visual y ecológica son parte de las inclemencias que sufren a diario habitantes de Camino Viejo de la Colonia Granjas en el municipio de Chalco. Señalan que la construcción de lo que parecía iba a ser un pequeño conjunto habitacional hace más de 15 años terminó siendo una guarida para la delincuencia. Porque incluso está hasta clausurado, no sabemos cuál es el motivo. La verdad, este deshuesadero, pues es un nido de ratas, como le decía hace rato, de dos partes, de dos patas y ratas de adeberas. Y como le decía hace rato, pasan las patrullas, pero como si no pasaran. Y muy esporádico. A esta situación también se agrega el hecho de que tengan que enfrentar la fauna nociva y la contaminación derivadas a un deshuesadero que se encuentra en abandono y que a pesar, según relatan vecinos del lugar, de que en dos ocasiones se ha quemado dicho lugar de depósito de autos chatarra, las autoridades no han hecho nada para limpiarlo. Pues ahorita lo único que sirve ese deshuesadero es para nido de delincuentes. Así, así lo describimos. Finalmente, los habitantes de esta zona de Chalco piden la presencia de más patrullas y rondines por parte de los elementos de seguridad pública municipal y estatal, al ser un foco rojo por la delincuencia, que principalmente por las mañanas y noches, acechan a quienes salen y retornan luego de realizar sus diversas actividades del día. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.